Vos eras amiga de, bueno, estabas con el elenco con él, con Santiago Vázquez, hermano de Nico, y estabas ahí en ese momento. Eso me pareció, yo no lo sabía, la verdad que me fui enterando y no sé si lo querés compartir o es... Fue un viaje que habíamos planeado con mucha felicidad porque iban unas amigas de mi hermana, estaba mi hermana, yo con mi marido, Santi con sus amigos y dijimos, juntémonos todos en un mismo hotel. Vos eras amiga de él. Sí, habíamos hecho, estábamos haciendo el canasto, juntémonos todos en un hotel, de esos que vas y comés, que está todo incluido, que está la playa, que a la noche tenemos shows. Era un planazo. Y a los tres días dejó de ser un planazo eso. Y yo el teléfono lo llevo a todos lados. El teléfono para mí me acompaña, es mi medio de trabajo también. En las vacaciones no se descansa. Y recibo una llamada, era del mono, yo pensé que era Santi, porque me llamaba el teléfono Santi. Y ahí agarramos todos los bolsos y fuimos al cuarto y no... Cada vez que recuerdo esta imagen trato de borrármela, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo. Era de esas personas que no tienen maldad, que nunca te van a hablar mal de nadie. No existen muchas personas así. Yo conozco mucha gente y... Y digo, bueno, se fue. No pudimos hacer nada. No. Tratamos de asistirlo. No sabíamos cómo llamar por teléfono. Bueno, los medios son horribles a veces por las cosas que decían. ¿Por qué los medios? Porque ahora que yo estoy acá, en este lugar, empecé a descreer también de los medios. Se inventa, se fabula. Y yo que lo estaba viviendo en la realidad, había muchas cosas que acá se estaban diciendo que no... Que nada que ver. Y yo lo único que pedía era respeto por la familia, por Santi, por... Y bueno, ahora Santi está en un lugar mejor. Lo está cuidando a Nico, nos está cuidando a todos. Para mí es un tema que yo nunca lo había hablado. Siempre sentí la... Yo al margen, o sea, no era algo que me esté cómoda. Me gusta reírme y contar cosas lindas. Y esto de verdad era una pérdida muy grande. Muy grande porque, más allá de que sigue con nosotros, Santi, la persona que lo conoció, se da cuenta que fue una persona, pero no maravillosa. Extremadamente maravillosa. Bien. Y le pusiste algo así como un ángel. Eso me gustó.